Siguen las críticas alentadas por malos personajes, oscuros, que se dedican a hacer comunicación. Así de directo fue la autoridad edil de la provincia contra algunos medios de comunicación. Estamos trabajando, pero hay malos, hay malos, como lo he dicho en Sausal y lo digo a través de cultural, hay gente negativa, gente, como se dice, de mala leche, que todos la conocen, que ahí mismo quieren el más mínimo error, hacerlo chisme, hacerlo circo, pero a eso personalmente yo no le hago caso. El día de ayer le comento, el día sábado, la camioneta de la municipalidad, nos estábamos yendo junto con el consejero, el alcalde de Paiján, el alcalde de Casagrán, el alcalde de Santiago Atrujillo. Este señor de apellido Guamán, este señor vio la camioneta en Chiclín y ahí mismo alguien ha llegado a él, filmó y subió en sus redes que la camioneta va siendo mal utilizada. Tengo una invitación como director de Sedalit para el 3 de febrero para un izamiento de la bandera, como dice acá, miembro del directorio. Será delito que yo utilice la camioneta. Las últimas publicaciones contra su persona parecería haberle colmado la paciencia. Hay toda una campaña alentada por un canal que no voy a dar mi brazo a torcer, yo no le voy a pagar los 5 mil soles que quiere este canal que nos dé supuesta publicidad y ya vamos a publicar nosotros como Municipalidad Provincial de Ascopio. ¿Cuánto se le ha pagado a ciertos personajes que hacen comunicación a ciertos canales? Eso es chantaje, eso es chantaje que una persona equivocada, confundida, inestable, resentida, que porque no le das una dádiva de 100 soles, 200 soles para que suban sus redes sociales, te chantaje. Para Vargas Campos, alcalde provincial de Ascope, algunos comunicadores exageran la ilustración informativa. Una vez cuando alguien proponga al señor John Flores para que vaya a América Televisión a nivel nacional, creo que nadie tendría derecho a descalificarlo hasta que él no cometa un desliz, porque todos, según la Constitución, tenemos los mismos derechos. Usted dice, no, ¿por qué cuestiona? John Vargas dijo, aprenda a respetar las decisiones de la autoridad, señor John. Agrega que por no pagar derecho a publicidad o dádiva acostumbrada, lo critican por todo. Por mí pueden chantajear, pueden decir, porque yo no voy a dar mi brazo a torcer, yo no les voy a dar que hablen bien, hable mal, que confundan, ejemplo, con el sueldo. Los 11 regidores han votado, ha votado el regidor Ávila, ha votado el regidor Solano, ha votado el regidor Méndez por el aumento de sueldo al alcalde. Yo en ningún momento he dicho, ni con mis regidores, levanten su mano cuando va a ser de mi sueldo. Entonces, hay toda una campaña de no sabemos de dónde viene. Siguen las críticas alentadas por malos personajes oscuros que se dedican a hacer comunicación.